5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Desde que ya no amo a nadie Ahora vivo sola para andar cantando ¡Vamos, vamos, Angélica! Porque me he dado cuenta No existe hombre ¡Juéguelo! Esta es la causa Que ya no se quiere Porque me he dado cuenta No existe hombre ¡Juéguelo! Esta es la causa Que ya no se quiere Así, así Ya no sé querer Ya no sé amar Así solita vivo mejor Por eso me emborracho ¡Vívalo! ¡Ajá! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a bailar con Angélica Guillén! ¡Y los solteros! ¡Ritamos al mundo! ¡Que viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¿Y dónde anda mi gente de cervecera? ¡Levanta la botella! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma tu chelita! Estoy bien convencida que ya no vamos a nadie Ahora vivo sola para andar cantando Tantos engaños y traiciones Estoy bien convencida que ya no vamos a nadie Ahora vivo sola para andar cantando Otra vez así Porque me he dado cuenta que no existe hombre bueno Ahora sí, ahora sí Esa es la causa que ya no se quiere Porque me he dado cuenta que no existe hombre bueno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa es la causa que ya no se quiere Por eso ando cantando Por eso ando sufriendo Si me engañaron, ¿qué importa? Así solita soy feliz Por eso ando cantando Por eso ando sufriendo Si me engañaron, ¿qué importa? Así solita soy feliz ¡Vamos, vamos! ¡Dímelo por vos! ¡Así no va! ¡Va! ¡Recorriendo por todo el Perú! ¡Siempre! ¡Donde empresa de transportes Jiménez! ¡Vamos, vamos! ¡Gregorio Jiménez! ¡Mira que ahí está tu amorcito! ¡La señora Edilberta! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué chavé! ¡Vamos, vamos, vamos, Angélica! ¡Ahora te toca a ti! ¡Baila, baila, baila, el Oterio Jiménez Y su esposa Margarita Minacho ¡Así! ¡Toma, cucharita! ¡Toma, toma! ¡Passo lleno! ¡Toma!